¡Cuidado, Krillin! ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Krillin, no! ¡No, Krillin! ¡Ya basta, Freezer! ¡Goku! ¡Aaah! ¿Y ahora quién fue? Ahora fue Krillin. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y el siguiente será ese pequeño. No te lo perdonaré ¿Cómo te atreves? No, 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 no ¡Eres un maldito! No, 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 no ¡éres que atreves! Gohan, escúchame con atención Quiero que te lleves a Pícoro y se alejen de este planeta Él aún sigue con vida ¿Qué no lo entiendes, Gohan? Vete de aquí antes de que sea demasiado tarde ¡Obedece! ¡Sí! ¡Sí!